Aloha bonita, te ofrezco 1000 Robux y te muestras al natural. Oh no no, ni por 2000 Robux estás loca. ¿Y por qué no? Luego vas al salón de belleza de nuevo y ya está. Claro, solo tienes que quitarte el maquillaje y todo lo que tengas postizo. Ay, no sé. Mariala acepta, ¿sabes todo lo que podemos hacer con tanto dinero? Venga, como te veo con dudas, te triplico el dinero, te doy 3000 Robux. Mariala por favor, acepta, ese dinero nos vendría genial. Yo te quiero y eso no va a cambiar. Ay, 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 qué nervios. Vale, acepto. ¡Yija, red aceptado! Espera, primero te aplico desmaquillante. Ya puedes quitártelo. Ay, qué vergüenza por Charlie. Tranquila cariño, vas a ser igual de bonita que ahora. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos Charlie? Una semana. ¿Solo una semana? ¡Guau! ¿Entonces es la primera vez que le ves sin desmaquillar? Sí, pero no importa cómo sea en realidad. Yo la quiero. ¡Oh, qué bonito! ¡Claro que sí! ¿Qué tal, Mariana? ¿Estás lista? Sí, ya estoy lista. ¡Adelante! ¡Muéstrate! ¡Oh! ¡Menudo cambio! Cariño, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Ya no te gustó? Madre del amor hermoso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué no te maquillas de nuevo? Me estás diciendo fea, a mí, pero tú te has visto, eres disco. ¿Bisco? Pero si tengo una mirada súper bonita. Ja, 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 sí, sí, con doble función. Tú en vez de Mariana, tendrías que llamarte Marciana. Porque madre mía, menudo espectáculo de cara. Mariana, recuerda que debes quitarte todo lo que lleves postizo. Si no, el reto no será válido. ¿Queréis verme al natural? Está bien, vosotros lo habéis querido. ¡Oh, my God! ¿Qué te parece esto, Charlie? ¿Charlie? Oh, no. ¿Dónde está? Charlie es el amor de mi vida. Pero si os habéis dicho de todo. No importa, yo le quiero. Todo esto es por tu culpa, Lydia Forever. ¿Cómo? Yo no sé obligada a nada. ¿Sois vosotros los que mentís? ¿Quieres verme al natural? ¡Un momento! ¿Qué? Vengo a conquistar el planeta y tú seas la primera en morir. Papá frita con sombrero. ¡Aquí tienes tu dinero! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡No!